Por favor, atención con este dato, yo le voy a dar, ahí está nuestra especialista en alquileres y energía eléctrica, con gas, Julieta, vamos a hablar, lo que yo les voy a mostrar, me van a aparecer bajos, porque son de octubre, pero son, relevamiento oficial, gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Atención con este dato, arrancamos por Belgrano, aprendí a tocar la patata, atención, miren. Muy bien. En agosto, no, es calzagosto, no, no es, bueno, sí, hicimos agosto y el estimado ahora. En agosto del 2014 costaba 4.328, en agosto del 2015 5.657, suerte que acá me asisten todo el tiempo, ¿no? Y ahora... Sí, te apunta. Ahora 7.354. ¿Cuánto ahora? Ahora 7.354. ¿De cuántos metros cuadrados estamos hablando? A ver, 40, 44. 50. Sí, poquito, ah, 50. ¿De dónde vivo yo? ¿Qué son? ¿Dos ambientes? Sí, son dos ambientes. Dos ambientes. Para dos personas que se quieran, 50 metros se tienen que querer, ¿no? Claro. Sí, yo me tengo que querer porque no tengo, no, ya sé por qué lo dice, porque yo no tengo habitación, yo tengo el living comedor y la habitación, o sea, que se quieran, porque si no se quieren. No, no tengo un cuarto, no tengo otro cuarto. Claro, porque en realidad, 50 metros, 50 metros en los departamentos viejos son dos ambientes. Claro. En la nube te meten, no te digo tres, cuatro, pero al norte te meten dos habitaciones. Una habitación que escucha al perro, para un niño que no crece nunca más, y otra habitación que más o menos es razonable. Bueno, pero es práctico porque, por ejemplo, alguna de estas señoras está alunada, se va a su... No, que tengo alunada. Bueno, se vaya a su cuarto chico y se queda un rato hasta que recapacita y vuelve. Perdón, yo tengo 58 metros cuadrados y dividimos cuatro una vez, tres una vez y ahora dos. Dos. Tengo una medida en la gata. Perfecto. Es un buen espacio. No salía, Lucio. Mamá, a no trabajar. Y cuando habían cuatro, planchabas también, Lili? Sí. Todos. Cuando habían cuatro, también estabas así, Lili. Todos. No recordemos el pasado. No me hagan acordar. Bueno, cambiemos de barrio, eh. Planchadora Caruso. Bueno, Palermo, 4.784 en el 2014, agosto de 2015, en el 1427. Hoy estaría más cerca de los 8355. Ustedes saben que, por ejemplo, Palermo, algo no tiene pesos, es solo alquiler. Ah, esto es puro, puro alquiler. Es solo alquiler. Exacto. Por ejemplo, departamentos, lo que pasa, acá me dicen si es barato, lo que pasa es que Palermo es Palermo caro, que es Cañita, Palermo Hollywood, Palermo, Palermo. Y también Palermo es Palermo del Chacarita, Palermo Guis barra Villacrespo. Más económico. No, ya hablábamos sobre las ambiciones expansionistas del Imperio de Palermo, que cada vez son mayores. Un dato. O en realidad la picardía a la gente de las entidades. Sí, un pequeño dato al profesor, porque hablamos, dijimos, esto es puro, puro alquiler. Después tenemos las expensas. Y atención, porque no se habla demasiado, pero las expensas van a sufrir un cambio a partir del aumento de la luz. Sí. Porque no es un tema menor. La tarifa que tenemos en las expensas con el subsidio a esa tarifa sin el subsidio, que va a impactar en las expensas. Por supuesto, cuanto más grande es el edificio, más se va a notar. Y también va a sufrir otro cambio cuando suba el sueldo de los encargados, mal llamado portero. Villagresco, año 2014, 4.087, 2015, 5.786, ahora más o menos estaría en 6.742. Recordemos que estamos hablando de un departamento de 50 metros. Dos ambientes. Recoleta, dos ambientes, sí. Dos ambientes, dos ambientes y medio. Miráme el barrio, Lucio Balvanera. Recoleta. Ah, está Recoleta. Balvanera no tenemos. Después, si querés, venís y los placer vos. Le regalo datos. O sea, es que yo también te quiero, Lucio. No, porque acá es prima la teoría. Hablo, estoy sentado, hablo y pido. Bueno, a veces la... Exacto. Y maneje la pantalla, y maneje la pantalla bien, ¿no? Recoleta. Barracas, tenés. ¿Querés saber dónde está? ¿Querés saber cuál es la diferencia entre Flores y Floresta? Flores, flores. Esto es desde el viernes que estamos con esto. Desde el viernes. ¿Querés saber la diferencia entre Flores y Floresta? Por Flores y Floresta. Esta es la de Flores. Ahí está. Muy bien. Esta es la pantalla de Flores. Y ahora quiero ver Floresta. Vienen Flores. Lo bueno que acá la gente se ríe, ¿no? Sí, con todo el general. Hoy me tomo todo con humor porque, bueno... Porque mañana te vas. Porque mañana no nos aguanto más. Bien fuerte, mañana vacació. Pero miren la diferencia, ¿no? Flores, por ejemplo, ahora 5.080 contra 6.700 de Vista Crespo, 7.300 de Belgrano. Sí. Más o menos la relación es... Por lo que vos alquilás, un dos ambientes en los barrios más caros, alquilás un tres ambientes o hasta un pH grande en Flores, por ejemplo. Lo que pasa es que, de vuelta, Flores... Acá los barrios no son uniformes. Con Flores pasa lo mismo que con otros. Flores es cerca de la plaza, algunas partes lindas, a una cuadra, a dos cuadras... Portante bien ahora, Luzio, ¿eh? También es Flores. Llegó a Portante bien. Es el jefe, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Y suelto a Villacrespo donde vivía Mauro? ¿Y suelto a Villacrespo donde vivía Mauro? ¿Es lo de Mauro? ¿Es lo de Mauro? ¿Qué precio? No, 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 donde nación paternal no tengo. Sí, no tenemos. ¿Pero tenés flujos? ¿Como flores? No, no. ¿Más bajo? Yo creo que estamos en el Cabillacrespo. Sí, estamos a esa altura, sí. Esto es para los que pueden pagar y están viendo a ver lo poquito que se pueden ahorrar. 4.087 de agosto de 2014, a dos de 2015, 5.186 y ahora es 10. Si ellos alquilen y están tan contentos, porque lo pueden pagar. Son 50 metros, no cuentan las expensas. Y después, ya no tienen problema, se fue yo a Ana también, ¿viste? Están solos, de honor y él, la gente no tiene problema. Acá viene a nieto, viene a nieto. Ah, hay que hacerle el cuarto a nieto. Sí, el cuartito. Es un drama el estricto, se acaban de verlo. Están muy dichancheros, acá se ve que la llegada, Mauro los alegró. Bueno, en Caballito, en Caballito, yo creo que los alegró porque son dos solitas nomás, no las... Bueno, dos solitas se hace más llevadero, ¿no? Ahora hablan de estudiantes de fútbol y se ponen todos estos, pero esto que es un drama... 3.913 había que poner 1.250 más hacia el juez y ahora más o menos 6.598. Y Almagro... ¿Y este para qué? Para ver a qué barrio te gustaría ir a vivir, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la ventaja de Caballito Almagro? Que tienen dos líneas subteres, tienen barrio. Totalmente. La línea y la B. Están recomendando barrios. La línea y la B. Yo te sé Valvanera. Escalá H y Escalá. Claro, claro. No tenemos hoy Valvanera. No tenemos hoy. Es verdad. Me debés Valvanera. Mañana, mañana, eh. Está bien. Y Parque Patricio tiene la línea H y la cancha Aurara. Mirá, doble. Alagro. Te la bajonea la cancha. Cerca de la cancha, la ofendí. No, línea Zona. Almagro. 4.027, 5.459 y ahora 7.097. Bueno, si me permiten, voy a tomar un vaso de agua y después vuelvo. Bueno, gracias Lucio. Buenas vacaciones, eh. Buenas vacaciones, eh. Buenas vacaciones. No, pero voy a estar siempre acá presente. Sí, para mí vuelve más rubio. No, acá hay mecánica. Son balgas, eh. Son balgas, pero cuando hablas son balgas, eh. Bailas, que bailas, eh. Los que somos rubios naturales. No conteste, Lucio. Los que somos rubios naturales, porque ustedes se van a comenzar y al mar. Ah, como a mí. ¿Cómo lo llaman ustedes acá, el colo, internamente? Pero, no, no, no. Son las cámaras. Esto es un informe de alquiler. Increíble. Increíble. Es un informe de alquileres en febrero del 2016. Sí. Buen día. Bueno, en serio. A ver de casa. Y que mañana haga el huracán. Eso no importa. Los alquileres son una cosita de Colombia. No, 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 no. A las 5, eh. El horario de febrero está con Mauro Viales. Un minutito nada más. Lucio Di Mateo. Con este cambio de bolsillo, de economía. Todos. Hicimos un recorrido, eh. Por los alquileres. Por la calle. Por la luz. Sí, como ustedes ganan 25 mil, 30 mil. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. ¡Gracias!